Ay, señores, pues con tanto romanticismo, tanta música, hay que decirle a todos ustedes muy buenos días, feliz lunes, hoy es 30 de marzo del 2015 y si, estos meses se nos han pasado de volar, volando, buenos días compañeros. Tenemos que recordar que ya mañana es el último día del mes de marzo, señores, ya pasó el primer trimestre del año. Entramos al segundo trimestre del año. Vamos a empezar con las preparaciones de ya, yo voy a, que vamos a cenar. La vida del cielo, el año nuevo. Ay, no, ya los impuestos míos salieron, entraron, se gastaron, se fueron, ya estoy en los otros, así que bueno. Pero otra de las cosas que hoy va a ocurrir es que vamos a conocer finalmente a nuestra sobrina, Laia, así que le hemos pedido que manden sus comentarios utilizando el hashtag a quien se parece a Laia si a su papá Tony o a Ada ya nosotros sabemos mira, que nos queda la duda que tiene un parejido algo y olay impresionado, yo con lo del tiempo el primer trimestre del año es una cosa realmente impresionante, entre tanto bueno, vamos con Neida Sandoval, que iría a hacer el 24 de diciembre el 24 de diciembre perdónalo, perdónalo